Si estamos vivos, saludos, Rabino Mani Piñas, no sé, ah, estamos vivos, gracias a Dios, sí, pues, Burjima Bain, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos, estamos dos o tres minutos atrasados en nuestra transmisión porque hemos tenido aquí algunas dificultades, hay tormentas eléctricas y fuertes en el área, pues, parece que eso causó una interrupción a nuestra transmisión. Burjima Bain, Rabino Mani Piñas, transmitiendo en el nombre de la gran familia del Centro de Estudios Judíos, Rademet, una bendición poder estar juntos, transmitiendo desde Miami, desde la sinagoga del Centro de Estudios Judíos, Rademet, en el Southwest de Miami, pues, Burjima Bain, verdaderamente, profundamente, una bendición poder estar juntos y le damos las gracias, como siempre, por acompañarnos en presente, en vivo y también en diferido, Burjima Bain, una bendición. Nosotros vamos a transmitir Kabbalah Shabbat, unas oraciones para recibir el Shabbat y algunas palabras de Torah, en el Rat Hashem, con la ayuda de Dios. Es un honor poder hacer esto toda la semana. Es algo que anhelamos estos momentos juntos y le damos la gracia. Sabemos que los viernes siempre uno está ocupado preparándose para Shabbat, pues, más aún todavía, que nos acompañen en esta transmisión. Y le damos las gracias por acompañarnos. Voy a comenzar, como hacemos todas las semanas, con una oración por nuestra congregación, por nuestra comunidad. Comenzando, en nuestro servicio, una serie de oraciones en pro de nuestra congregación, por nuestros países. Tenga en mente siempre, participar con nosotros, decir amén, añadir nombres de personas que queremos acordarnos de ellos, queremos orar por ellos, mencionar a nuestros países. Importante esos momentos de oración juntos. Y le damos las gracias, como siempre, por participar con nosotros. Mishabera. Dios que bendijo a nuestros santos padres, Abraham, Yitzhak y Anacov, Moisés, David y Salomón, y a nuestras matriarcas, Sarai y Karajel Beleya. El que bendijo a todas las congregaciones santas y puras. Él bendiga también a esta santa congregación internacional del Centro de Estudios Judíos. A cada comunidad que forma parte de nuestra red. A cada miembro que participa en nuestras clases y conferencias, en vivo, por video y por chat y por toda la red. A los grandes y a los pequeños. A ellos y a sus esposas y esposos. A sus hijos y a sus discípulos y a todos los suyos. El Red Universo os bendiga y os favorezca y escuche vuestras oraciones. Os libere de angustias y calamidades. Que él siempre sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre nosotros el abrigo protector de su paz. E implante entre vosotros el amor paternal, la paz y la amistad. Aleje entre vosotros la enmistad y quiebre el yugo de las naciones sobre vuestra serviz. Haga realidad lo que está escrito. El eterno Dios de vuestros padres os aumente millas de veces y os bendiga. Así como lo ha prometido. Sea esa la voluntad de Dios. Digamos juntos. Amén. 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 Hay unas oraciones por todos los países que nos acompañan. Estoy en los Estados Unidos de América. El honor de estar en los Estados Unidos de América. Me gustaría hacer una oración por este gran país. Primero por los Estados Unidos y entonces también por todos los países que nos acompañan. Ahora estoy un poquito más cómodo aquí. May he who dispenses deliverance unto kings and dominion unto princes, whose kingdom is an everlasting kingdom, who delivered his servant David from the evil sword, who makes a way in the sea and a path in the mighty waters. May he bless, preserve, guard, and assist the president and the vice president of the United States of America. The governor, the lieutenant governor, and the people of this state represented in senate and assembly and the magistrates of this city. May the supreme king of kings in his infinite mercy preserve them, grant them life, and deliver them from all manner of trouble and injury. May the supreme king of kings in his infinite mercy inspire the heart of them and of all their counselors and officers with goodwill toward us and all Israel our brethren. In their days and in our days. May Judah be saved and Israel dwell securely and speedily. May the redeemer come to Zion. May this be the will of God. And let us say together, amén. 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 También una oración por todos los demás países. Cuando tome una pausa, tenga en mente o mejor todavía mencione el lugar que uno quiere bendecir, orar por el bienestar. El que dispensa la liberación a los reyes y el dominio a los príncipes, cuyo reino es un reino eterno, que liberó a su siervo David de la espada del mal, que abre un camino en el mar y un camino en las aguas poderosas, que bendiga, conserve, guarde y ayude al presidente y vicepresidente de los países que tenemos en mente, al gobernador, vicegobernador y al pueblo de ese estado provincia región, representado en el senado y asamblea, y los magistrados de esa ciudad. Que el rey supremo de los reyes en su infinita misericordia los conserve, les conceda vida y los libera de todo tipo de problemas y heridas. Que el rey supremo de reyes en su infinita misericordia inspire el corazón de ellos y de todos sus consejeros y oficiales con buena voluntad hacia nosotros y todo Israel, nuestros hermanos. En sus días y en nuestros días, que Judas se salve e Israel viva de manera segura y que Redentor venga rápidamente a Sion, que esta sea la voluntad de Dios, digamos juntos. Amén. También como hacemos todas las semanas, ya muchos días, estamos orando por la libertad de Cuba. La libertad de Cuba, que nuestros hermanos puedan liberarse de esa horrible dictadura que ha oprimido al pueblo de Cuba tantos años. Una oración por todos mis hermanos que están clamando por la libertad. Voy a recitar el Salmo 121. Y en su nombre de los reyes en su infinita misericordia los que están clamando por la libertad. Y en su nombre de los reyes en su infinita misericordia los que están clamando por la libertad de Cuba. Cántico de ascensiones. Alzaré mis ojos a los montes. Allá en Dios guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Antes de hacer las oraciones que son tan importantes por el estado moderno de Israel y por los soldados que defienden al estado de Israel. Quería mencionar una serie de textos y preguntas de personas que quieren saber por qué, por qué yo hago oraciones por los países en algunos lugares. Algunas sinagogas mencionaron sinagogas que ellos habían ido que no oraban por el país y que tampoco oran por el estado de Israel y menos todavía una oración por Cuba. Yo quiero tomar un momento para explicar por qué. Primeramente explicar que las sinagogas que no oran por su país, que no oran por el lugar donde ellos viven y peor todavía que no oran por el estado de Israel. La demanda bíblica es que no oran por el país, que no oran por el país, que no oran por el país, que no oran por el país donde uno viva, que no oran por sus gobernantes. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo con esos gobernantes. Estamos pidiendo que Dios guíe a esos gobernantes para que mantenga el bienestar del pueblo de Israel, no solamente del estado de Israel, pero del pueblo judío en todos los lugares donde nos encontramos. Y nosotros como ciudadanos de nuestros países deberíamos de contribuirle y desearle el bien a los demás países. La razón que yo oro por la libertad de Cuba es porque yo soy cubano y aunque yo soy un líder internacional y me siento muy conectado al pueblo de Israel y a la tierra de Israel y al estado moderno de Israel, eso no quiere decir que yo deje de ser lo que yo soy. Yo soy un líder religioso internacional con sentimientos y acercamiento a muchos pueblos de Latinoamérica. Me siento que soy parte de este hemisferio, soy un hijo de las Américas. Pero tengo una conexión profunda con mis hermanos en Cuba y además de eso, por el sufrimiento que han pasado, porque mis padres tuvieron que irse de su país y vivir aquí como refugiados en los Estados Unidos, donde gracias a Dios hemos podido prosperar y vivir una vida libre. Y estamos agradecidos a este país, pero me siento que yo soy un hijo de las Américas, pero no solamente eso. Como hijo de las Américas, yo he visto que esa dictadura, Habana, ha estado exportando miseria y sufrimiento a todos nosotros, a todos los países que nos acompañan, a todos nuestros hermanos en Latinoamérica. Y verdaderamente siento un sentir de pesar por el pueblo cubano y profunda vergüenza por los males que esa dictadura le ha traído a tantos países de nuestros hermanos. Pues cuando oro por la libertad de Cuba, estoy orando por la libertad de todos en este hemisferio, porque la dictadura de La Habana, esa dictadura castrista, ese marxismo, ha estado exportando esa miseria y robando a tantos países. Y yo amo la libertad de Cuba. Pues verdaderamente es costumbre antigua, muy antigua y muy establecida judía, orar por los países a donde nosotros estamos viviendo en el exilio, orar por su bienestar, orar por nuestros hermanos y hermanas, compatriotas de esos mismos países. Y ser parte de ese país en buenos deseos, siempre pidiendo por la libertad y el bienestar de otros. Lo que verdaderamente son sinagogas y rabinos que no oran por los países a donde se encuentran. No expresan su gratitud, no expresan su patriotismo a esos países. Eso verdaderamente es el ser y la práctica inusual y no fuera de lo común en la práctica judía. Bueno, pues, para responderle a las preguntas de tantas personas que me han escrito preguntando sobre ese tema y no solamente han escrito, pero fuertemente parece que hay una, parece que hay una crítica. Decirle una cosa sobre las crítica. Yo tengo muchos amigos, muchas personas que han observado mis clases por tantos años. No creo que existió ni una sola vez que la crítica de ciertas personas han cambiado mis enseñanzas. Nunca y verdaderamente no me vale nada menos para aclarar y enseñar Torah. Voy a comenzar con oraciones por el bienestar del Estado de Israel, celebrando Yom Yerushalayim, el día de la liberación de la capital del pueblo judío de Yerushalayim, cuando nuestras fuerzas liberaron a la ciudad, quería tomar unos momentos porque nuestros soldados están en peligro, luchando por el bienestar del Estado de Israel. Y es importante tomar algunos momentos para orar por el bienestar del Estado de Israel y orar por nuestros soldados que se arriesgan para salvar tantas vidas. Abino Sheba Shemaim, Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel, bendice el Estado de Israel que marca la aurora de nuestra liberación. Amparalo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él tu tienda de paz, envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos con tu buen consejo. Amparalo bajo el bienestar de Israel, fortalece eterno, a los defensores de nuestro santo país, y haz que obtengan lo de nuestro salvación y triunfo. Haz que reina la paz en el país y alegría eterna entre sus habitantes. Recuerda a nuestros hermanos a toda la casa de Israel, en todos los países de su dispersión. Prontamente hazlos ascender a Sion, tu ciudad, y a Yerushalayim, tu santuario. Tal como está escrito en la ley de Moisés, tu siervo, si hubieras sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de ahí te recogerá el eterno tu Dios. Y de ahí te tomará y volverte el eterno tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Una de nuestros corazones, para que amen y reverencien tu nombre, y observen todos los preceptos de tu ley, y envíanos prontamente al Hijo de David, tu unido justo. Revela de la majestad y grandeza de tu fuerza, ante todos los habitantes del universo, y proclame todo lo que tenga un hálito de vida. El eterno Dios de Israel es rey, y su soberanía rige sobre todo. Amén. 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 Una oración también por los soldados del Estado de Israel. Esta semana tuve la bendición de recibir una bella foto, acompañada por una anécdota, la historia de algo que ocurrió esta semana en el Estado de Israel. Quiero compartirlo un momento. Una familia que escuchó los avisos de que venía un misil y trataron rápidamente de sacar a sus hijos para meterse dentro de una un amparo de protección y en la lucha no podían sacar a los hijos del carro por la cercanía de los otros carros. En el medio de eso, uno de los niños sale y anda en camino por el peligro del misil que venía. La madre buscando al niño y se encontró a dos soldados del Estado de Israel que en lugar de correr a esconderse, se pusieron arriba, arriba de este niño para proteger a ese niño. Le sacaron una foto y es sumamente emocionante. Esos son nuestros soldados, nuestros jóvenes que están arriesgando su vida para cumplir un sueño de dos mil años para el pueblo judío que ha sido maltratado en todos los países. Nosotros queremos vivir en el Estado de Israel. Nosotros apoyamos al Estado de Israel. Nosotros apoyamos a nuestros soldados. Por eso quería tomar algunos momentos siempre todas las semanas para orar por nuestros soldados. Los 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 soldados. cuerpo, espíritu, de alma de bienestar emocional cuando tomo una pausa como hacemos toda la semana tenga en mente a las personas que queremos incluir que aquel que dio bendición a nuestros patriarcas Abraham, Yitzhakim y a nuestros patriarcas que bendiga y que cure a todos los enfermos el santo bendito es se llene de misericordia hacia ellos los haga recuperar los cure y que desde el cielo les envíe rápidamente curación completa junto con todos los enfermos de Israel curación de alma y curación de cuerpo y aunque en Chaban no estamos permitidos a pedir con llantos que la curación esté próxima a llegar ahora rápida y prontamente que tal sea su voluntad digamos juntos mente nuestra estudiante en México que se recupere con mucha fuerza es una de mis héroes una persona una persona que lucha siempre para mejorarse y para mejorarse para contribuir para crecer para aprender y le pido que bendiga a ella a su familia a su comunidad con mucha bendición mucho quiero tomar un momento también para orar por todos los que han pasado al otro mundo que tienen que tienen una un aniversario de muerte y también orar por todos los que lo recuerdan Dios de bondad y misericordia tú que habitas en las alturas y que tienes en tus manos el alma de los vivos y el espíritu de los mortales venimos a invocar antes de ti la memoria de nuestro hermano o nuestra hermana aquí se menciona el nombre de la persona y recomendar a tu clemencia infinita misericordia a su alma que después de mundo para ir a un mundo mejor recibo las oraciones que te dirigimos por el reposo de su alma abre las puertas del cielo acógelo con amor y dale lugar cerca de tu eterno trono por la gracia de tu santo nombre perdónale a nuestro hermano o nuestras hermanas la falta que pudo haber cometido acepta como sacrificio expiatorio todo lo que sufrió en su vida y toma en cuenta el bien que él practicó en toda su existencia consuela mi Dios a aquellos que esta muerte aflige suaviza su amargura la descalma y paz para soportar este dolor y fuerza de resignación para que puedan conformarse con tu voluntad divina bendice el alma del extinto vuelva a mencionar el nombre de la persona su salida de este mundo y su entrada en el mundo de la eternidad oh Dios nuestro Padre nuestro amén 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 que puedan retornar todos nuestros hermanos al judaísmo sefardita el que bendigo a nuestros padres Abraham y Isaac y Anacov Moisés y Aarón David y Salomón y a nuestras matriarcas que bendiga y mantenga y preserve a todos nuestros hermanos que están cautivos y atados que el gobernante del universo los bendiga les otorgue mérito escuche su voz de oración y los saque de la oscuridad de la luz que les conceda una liberación salvadora para que puedan refugiarse nuevamente bajo las alas divinas que él cumpla con ellos la promesa bíblica proclamen a los que están atados la libertad y a los que están en la oscuridad que se muestren que esta sea la voluntad de Dios y digamos juntos amén amén continuamos con oraciones de Kabbalah Shabbat de la recepción de Shabbat es nuestra costumbre hacer estos sentados y es nuestra costumbre recitar los salmos antes de el salmo 29 y antes de el piut la oración litúrgica el poema litúrgico de darle la bienvenida al Shabbat usando la metáfora de una novia tan alegre ese momento cuando la novia anda en camino a la jupá a la canopia a la canopia de matrimonio pueden tomar asientos comenzamos con el salmo 95 los salmo 25 ¡Gracias! Amén. 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 de pie, si es posible, el Salmo 29. El Salmo 29 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 El Salmo 28 El Salmo 29 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 El Salmo 30 El Salmo 29 El Salmo 29 El Salmo 29